Voy a dar una serenata, ponle por esto señor Voy a dar una serenata Ay, no nos prenderá la luz, pero está todo en serio Adiós Ay, Dios mío, bendito sea señor Ay, que viven en la costa, que el que tiene es adiós Aquí yo le estoy tocando, que el temblor me invita en serio Aquí yo le estoy tocando, que el temblor me invita en serio Aquí está el programa en cielo, que divierte los cachacos Ay, que tanto que no es ciego, que ese invierno no es cachaco Tocando en la josa, te va a tocar Tocando en la josa, te va a tocar Qué parra la taza, mosa, que se va a matar tú ya Qué parra la taza, mosa, ahora qué vamos a tomar Tocando en la josa, te va a tocar Tocando en la josa, te va a tocar Te va a tocar Te va a tocar Te va a tocar